Las últimas novedades, ayer viajamos a La Bulalle, la cual había pedido una reunión con Gustavo Marín, que es uno de los encargados de los que mandaron el petitorio y estuvieron en esta movida, para averiguar un poco cómo seguía la cosa, cómo estaba esto, porque había muchos cortes que estaban con una incertidumbre de lo que estaba pasando, en la cual tuvimos una conversación, nos explicó más o menos cómo iba la cosa, hoy tenían un viaje programado para Buenos Aires, por el tema del petitorio, que no se los estaba llamando, iban a viajar cuatro personas, y bueno, ahí donde yo les planteé que no podían viajar solamente cuatro personas, que lo tendrían que haber comunicado, para que cada uno de los cortes se acomode y puedan viajar con ellos, dos o tres personas, para que estén interiorizadas, de cómo sigue la cosa, dónde van, qué puertas golpean, con quién se juntan, con quién hablan, para que cada uno de ellos pueda expresarse y comentarle a los colegas que están trabajando en los cortes. Entonces, se suspendió el viaje y quedó el viaje para mañana, donde vamos a viajar dos, de acá vamos a viajar tres personas a Buenos Aires, acompañarlos a ellos, porque entiendo que esto es de todos, los autoconvocados somos todos, entonces corresponde que acompañemos. Esa fue la posición. Ayer Gustavo, justamente en una nota que nos emiró desde la Bulache, dijo que esto se va a seguir hasta el final. Es la posición que tienen todos, más allá de que están cansados, acá tenemos que tener una respuesta. Más allá de que seamos autoconvocados, somos camioneros y transportistas que estamos haciendo un pedido real y justo. Lo que pasa es que hay una realidad donde si no estás bajo el ala de alguna entidad, parece que no sos nadie, ¿viste? Pero bueno, acá vamos a tratar de pechar para que nos den bolillas y que nos atiendan para nosotros expresar la realidad que estamos viviendo. Hoy directamente el serial no está llegando a Rosario como llegaba hace algunos días atrás. No, no, hoy tienen un problema muy, muy grande. Tienen cinco barcos, cinco buques en puerto, los cuales no los pueden llegar y están atracando entre hoy y los días que siguen, 65. La multa por hora, la multa por día por un barco anclado en los puertos es de 25 mil dólares por día. Vos imaginate el problemón que están teniendo ya. Gustavo, esta mañana cuando nos levantamos, bueno, yo estuve chequeando las informaciones, abrir BTV Digital, donde hay un comunicado de la asociación rural, digamos, sobre esta cuestión. Mirá, acá mismo tenemos casos donde han denunciado que hemos roto camiones, que hemos apedreado autos, que nos subíamos arriba de los colectivos a revisar a la gente y ayer mismo estaba la policía recibiendo una denuncia que nosotros estábamos cascoteando unos autos acá dentro de la rotonda y ellos estaban recibiendo la denuncia y estaban acá verificando que no pasaba nada. O sea que las informaciones hay que tomarlas con pinza. Y las personas, la asociación rural seguro que va a estar molesta porque a quienes estamos molestando es a ellos. Hoy somos negros, rompemos autos y un montón de otras cosas. Pero parece que esa gente se olvida cuando la 125, que subimos la ruta, nosotros le hicimos el aguante, le hicimos el corte, los apoyamos, mientras ellos estaban en los campos trabajando, ¿me entendés? Y nosotros haciendo el aguante acá. Entonces, ¿hay alguna diferencia? Creo que no. ¿Se rompe quizás un diálogo que había con productores y demás o no? Yo te digo que la gente que tiene la mejor onda acá, ¿para qué no estamos hablando? Me están llamando, me preguntan si pueden pasar. Entendemos que, por ejemplo, el tema de la hacienda, de los firló, de los tambos, los animales necesitan comer. A ver, lo que pasa, que hay gente que por ahí se cree que pasando a escondida, no sé, lo que va a ganar. Si no les cuesta nada, avisar para que nosotros no salgamos a correr ningún camión y andemos preocupados si ese camión fue a cargar el cereal. Vienen, hablan con nosotros y nos dicen, muchachos, tengo que mandar un camión a tal lado o a tal tambo porque la vaca se está quedando sin comer. Listo, no hay ningún problema. Pasá por acá, colabora con nosotros y seguí viaje.